Continúa el análisis y el debate, dirige Camila Zuluaga. En Cartagena que estaban en sus noticias locales y nuevamente se conectan con nosotros a la edición central. Y bueno, hemos mencionado desde que empezamos que hay que hablar con aquellos que hacen parte del pacto histórico, con aquellos que acompañan la agenda del presidente Gustavo Petro en medio de esta crisis que se está presentando porque hay crisis ministerial debido a que se le pidió la renuncia a varios de los ministros, no, a todos los ministros y también por cuenta de lo que ha pasado con la coalición de gobierno, Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U. Y por eso quiero empezar dándole la bienvenida y agradeciéndole enormemente, saludando al ponente de la Reforma a la Salud en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, que fue lo que desató todo lo que estamos viviendo en estos momentos, que es el representante de la Cámara por el pacto histórico, Alfredo Mondragón. Representante Mondragón, bienvenido y mil gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Bueno, saludo a todos los invitados, a Camila, a todos los oyentes. Representante, hemos hablado ya en otras oportunidades con usted para preguntarle cómo va el tema de la reforma a la salud. Digamos que usted es el que ha venido hablando con diferentes congresistas de su comisión y entre otras congresistas del Partido Conservador. De hecho, el colega suyo, el representante Yepes, ayer se salió para no tener que votar negativo y hacerle caso a su partido, pero no tener que votar positivo y no hacerle caso a su partido. Cuéntenos los vericuetos de lo que va a pasar en la Comisión Séptima. ¿Por qué decidieron cancelar la cita de hoy? ¿Cuándo volverán a citar? ¿Qué es lo que va a pasar con la reforma? Bueno, Camila, saludos. Bueno, son varias preguntas. Yo sé que son muchas, pero es que le tenía... Perdóneme la introducción tan larga. Tranquila, tranquila. Bueno, estamos aquí pendientes, precisamente con mi colega Alejandro Campos, en la Comisión Primera, pendientes de la discusión del proyecto de ley sobre salud que presentó Cambio Radical, que es básicamente lo mismo de siempre. Es decir, hacer cambios muchos para que no cambie nada. Y estamos atentos de cómo va a votar la Comisión Primera sobre este tema. Espero que la Comisión Primera niegue este proyecto de ley, que básicamente es una burla para el pueblo colombiano, que es el mismo proyecto de ley que tumbó la gente en las calles en el estallido social. Entonces, quiero decir que, efectivamente, ayer la demostración de mis colegas, María Eugenia López, del Partido Liberal y de Yepes y de Quevedo, del Partido Conservador, es una demostración de coherencia. Y digo de coherencia porque no es una sumisión solamente a la partidocracia concentrada en viejos dirigentes políticos de los partidos, sino en una coherencia y lealtad con el pueblo colombiano, que múltiples audiencias públicas nos han reclamado de que tienen que haber cambios reales, porque en Colombia tenemos déficit muy grande de atención en salud, tenemos casos muy grandes de ineficiencia en el manejo de los recursos públicos y tenemos casos de corrupción que no se han quedado en el pasado y no que siguen vigentes. Así que, es un ejercicio de coherencia, de decir que si estamos en una coalición de gobierno, una coalición de gobierno debe dar por qué el programa de gobierno salga adelante y una médula del programa de gobierno que ganó en las urnas de Gustavo Petro es hacer reformas sociales para garantizar derechos a los colombianos. Así que, yo la verdad, me les quito el sombrero a mis colegas del Partido Conservador y Liberal que han hecho una demostración de coherencia. Pero entonces, ¿usted lo que cree es que esos compañeros suyos, no solo de Comisión Séptima, representante Mondragón, sino de todas las comisiones, van a terminar no haciéndole caso a los directores de los partidos? ¿Usted lo que ve y lo que siente en la Cámara de Representantes es que al final muchos de esos se van a terminar uniendo al gobierno y no haciéndole caso a Dilan Francis Gatoro, a Efraín Cepeda y a César Gaviria, los líderes de los partidos conservador, liberal y de la U? Yo lo que esperaría es que los presidentes de los partidos no se queden como referentes de la vieja política y no terminen renunciando a ser leales con el pueblo para que dar solamente su lealtad con los que han manejado los recursos públicos de la salud, es decir, con los que han hecho negocios con la salud. En ese caso, yo lo que espero es que pueda reflexionar y que ellos nos lleven prácticamente lo que yo creo es una especie de ruina política y moral a los partidos. Estas viejas dirigencias de los partidos pueden estar llevando a eso a los partidos porque vean las consecuencias, ya 18 colegas del Partido Liberal reaccionan ante lo que ellos han dicho, su malestar por la determinación autoritaria, digo yo autoritaria, no ellos, de César Gaviria de pretender establecerle una democracia casi que de conductista cuando el debate de la reforma tiene que darse de manera concreta en el Congreso de la República. Así que, pues lo que tú ves es lo que está sucediendo, ¿no? Una especie de objeción de conciencia de muchos colegas de partidos tradicionales porque quieren ser leales con su electorado, porque ellos no lo eligieron los presidentes de los partidos, lo eligió la población y la población está reclamando de que no se le cambie el nombre a la EPS sino que se cambie el sistema para bienestar de todos los colombianos y colombianas. Pero, representante Mondragón, en este caso estamos hablando de una ley de bancadas, de unos partidos políticos que tienen unos reglamentos, unos estatutos internos y que cuando se dice que se está obrando de acuerdo a la ley de bancadas, estos representantes pues deben cumplir con el ordenamiento de las directivas o de las decisiones colectivas que toma el partido. Entonces, en este caso, ¿qué se hace con la ley de bancadas, representante Mondragón? ¿Para qué existe la ley de bancadas si no la van a cumplir los congresistas? Bueno, habrá que revisar por qué yo no considero que la ley de bancadas, en las interpretaciones que les podamos dar, establezca que los congresistas pierden su capacidad de disertimiento, de disertación, de discusión, para que queden solamente como notarios de presidentes de partidos. Porque si finalmente los congresistas pierden su capacidad de estar en el debate público y al interior de todas las corrientes, lo que estamos diciendo aquí es que estamos reemplazando al gobierno por la decisión de tres presidentes de los partidos y eso sería muy grave para la democracia. Yo no sé si el país está de acuerdo que se concentre el poder en los partidos y en sus presidentes y que terminen desoyendo al pueblo que está pidiendo reformas. Yo creo que ese es el mensaje contundente que tiene Chávez y creo que cada partido tiene que, en su sana lógica, en sus procedimientos, dirimir estos conflictos. Pero partamos de una realidad. Si los partidos son de gobierno, son de coalición, ¿es para qué? Para desarrollar el programa de gobierno. Y no puede ser que le estén pidiendo a los presidentes de los partidos, a los congresistas, que se le atraviesen, que se opongan a las políticas de gobierno de la cual ellos hacen parte de eso, de bancada de gobierno. Representante Mondragón, ¿usted cree que en esta crisis tiene que ver la falta de liderazgo de la ministra Carolina Corcho? Pues mira, eso ha sido una especie de matriz comunicacional que han querido atribuirle una especie de incapacidad a la ministra, pero no le atribuyen cuando hay avances de las reformas como la capacidad de la ministra. Era que habían enterrado la reforma a la salud y a los dos días logramos tener seis ponentes firmando una ponencia mayoritaria. Y eso fue parte también de construcción con la ministra. Decían que la ministra no concertaba y se ha tentado en decenas de reuniones con nosotros, con los congresistas de todos los partidos, para avanzar e integrar propuestas. Por lo menos te digo una cosa, la ministra da la viabilidad de conversaciones compartidos para que le incluya sobre el esquema de las licencias de maternidad, incluso a mujeres que no hacen parte del régimen constitutivo. Eso es un avance. Pero representante Mondragón, usted habla de matriz comunicacional. Perdóneme, pero ¿cuánto tiempo estuvimos sin saber absolutamente ni una línea del proyecto? Exacto. Es decir, todos los medios buscando, no había ni siquiera una aproximación a cuál era el contenido y esto se dio un espacio y en comunicación hay una premisa básica y es lo que no se dice, pues se empieza a especular. Y eso es un error comunicacional brutal. Entonces, no se puede decir acá que no hubo un error comunicacional de base, que fue de cómo se comunicó desde el principio el proyecto y eso no es culpa de los medios. Fue la ministra la que no quiso publicar. Pero en eso estoy de acuerdo contigo. Frente a la ausencia de cierta información, no se puede caer en la especulación. Y frente a lo que usted ha planteado es que incluso si ustedes revisan la argumentación, disculpen, si ustedes revisan la argumentación que a la oposición del proyecto de ley antes de erradicar, son los mismos planteamientos después de haberse erradicado. Es decir, no era una discusión sobre un texto concreto, sino que se sigue repitiendo. Incluso en este momento hay un refrito. Hay un refrito de un exministro, un vargallerista, Fernando Ruiz, que dice que alerta porque sobre la base de un cuadro que presentó el ministro de Hacienda sobre los costos de la reforma, le atribuyen supuestamente unos incrementos o unos costos fiscales a la reforma, pero de manera, si se quiere, astuta o, digamos, mentirosa, no puede decirlo de otra manera. Y es que le atribuye que los costos de la reforma no los cruza con los ingresos que vamos a tener en el país para los ingresos corrientes de la nación, sistema general de participaciones, cotizaciones, que es la base de financiación del sistema. En todo caso, representante Mondragón, permítame interrumpirlo para preguntarle algo, porque yo sé que usted es muy afín a la ministra y la ha defendido incluso, pero hay algo que no se puede negar y es que ha habido un manejo que no solamente ha impedido que el debate sobre la reforma se lleve a cabo, acuérdose que esto iba a pasar en sesiones extras y se perdió todo ese tiempo, sino que ha detonado esta crisis de la coalición de gobierno. Con la mano en el corazón, ponga a un lado que usted quiere a la ministra, pues, pero con la mano en el corazón, ¿usted cree que el presidente Petro debería aceptarle la renuncia a la ministra y poner ahí a una persona que de pronto tenga un poco más de, ¿cómo lo llamamos? ¿Tenemos Ángel para relacionarse con sus contradictores o con la gente que no piensa como ella? Mira, pongámonos todos la mano en el corazón y partamos de una realidad, y es que hay varios ministros, gente de la oposición que tiene el corazón puesto en mantenerle un negocio a las EPS, partamos de eso. Yo tengo el corazón con el programa de gobierno de que tiene que haber reformas, no para hacerle un barniz y traicionar a la población, sino para que haya de verdad reformas. Y en ese caso, no puedo dudar que mi corazón está en el afecto hacia una ministra que es de lear con el pueblo colombiano, que defiende a los pacientes, que defiende a la gente humilde y no que está defendiendo negocios. En ese sentido, si el presidente Gustavo Petro tome la decisión que tome, yo no sé cuál va a ser la decisión que tome, pero creo que el presidente Petro ha venido planteando lo que ha sostenido. Técnicamente y profesionalmente la ministra. Yo la verdad no vería una razón para que el ministro prescinda de la ministra, y lo que yo sí creo es que los presidentes de los... ...no le deberían imponer una parte de la gracia ni a sus congresistas ni al pueblo colombiano. Y eso que está diciendo usted seguramente es lo que piensa el presidente Gustavo Petro, y por eso es importante oír a la coalición y a quienes lo acompañan. ¿Qué va a pasar en la comisión séptima cuando vuelven a citar? ¿Usted sabe usted que es el ponente de la reforma? Porque supuestamente oía y iban a votar. ¿Cuándo se reanuda la discusión, sobre todo en medio de la incertidumbre de si le tocará a usted seguir la reforma con la ministra Corcho o con otra persona? Bueno, yo lo que creo es que... Bueno, lo que pensábamos era que siguiéramos hoy, pero evidentemente los anuncios del presidente generan un nuevo contexto y que efectivamente tendrá que establecerse ejercicios de diálogo que están dando, tengo entendido, entre los partidos. Yo espero ahora, me espero entrar en unos minutos que están convocando a plenaria, que incluso mis compañeros que están aquí conectados, hablaremos tal vez con el presidente de la comisión séptima para revisar cómo va a seguir, digamos, el trámite de la reforma a la salud. Pero yo soy muy optimista que podamos pasar todo este tipo de dificultades porque, mira, cuando las reformas son verdaderas, pasan por obstáculos muy grandes y esta reforma a la salud es una reforma verdadera. Así que no solamente manifiesto mi convicción de que vamos a poder tener coincidencias con muchos congresistas de todas las bancadas para que avance este propósito. Pues, representante Alfredo Mondragón, mil gracias por estar con nosotros. Sabemos que está ahí en los pasillos del Congreso de la República y pendiente de la comisión primera de lo que pasa con la ponencia de la reforma a la salud presentada por Cambio Radical. Mil gracias y feliz día. A usted, a usted, muchas gracias y saludos a todos mis colegas, un abrazo. Gracias por atendernos. Ahí estaba el representante Mondragón caminando por los pasillos de la Cámara de Representantes quienes están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube de Blu Radio en vivo que ponen en el buscador, lo pueden ver. Pero vámonos con otra figura importante del pacto histórico que ha apoyado al presidente Gustavo Petro incluso desde antes de las elecciones presidenciales y a Congreso y es la representante María Fernanda Carrascal. Representante Carrascal, bienvenida, gracias por atender los estrófonos de Blu Radio. Muchas gracias, Camila. Gracias por el espacio. Es un momento muy importante para darle tranquilidad a los colombianos y colombianas. Bueno, pero entonces hablando de tranquilidad, ¿cómo va a ser ahora la dinámica en el Congreso de la República? Pero antes de que me responda eso, le pregunto, ¿usted cree que hay algunos ministros que se deberían ir? ¿Y cuáles serían? Oye, es una pregunta muy difícil, ¿no, Camila? Pero yo creo que prefiero reservar mis comentarios porque no quiero contribuir más a la especulación. Creo que es un momento muy difícil para el país, pero que es definitivamente una oportunidad para reajustar el camino. Yo creo que los ministros y las ministras deben ajustarse y deben representar muy bien nuestro programa de gobierno, no solamente al presidente Gustavo Petro, sino aquello por lo que los colombianos y colombianas 11.5 millones votamos. Así que si hay un ministro, una ministra que no se ajusta a esos propósitos y que no puede hacer cumplir el programa de gobierno, pues definitivamente debe marcharse. Quienes están en los ministerios no han sido elegidos por voto popular. Estas personas son designadas justamente con cargos de confianza y deben cumplir esa misionalidad que acabo de mencionar. Así que los ajustes que el presidente Gustavo Petro haga, espero y sé además con certeza que los hará con mucha responsabilidad teniendo en cuenta ese mandato popular que le han dado los colombianos y las colombianas. Pero, representante, yo esta mañana le preguntaba a su compañero Inti Azpilla y la verdad no me quiso responder, de pronto por no contribuir a la polémica, pero un poco uno siente de la parte de ustedes que la posición es el cambio tiene que ser como queremos o no será, un poco todo o nada. Y quería preguntarle si a usted le parecería, por ejemplo, usted firmaría que dentro de cuatro años cuando de pronto se vaya otro gobierno o lo terminen, hacer las reformas que proponen, pero no como están ahorita, sino otras, de pronto más intermedias, de pronto un punto conciliado o tiene que ser estas o no será. Sebastián, lo que pasa es que las reformas que nosotros hemos presentado al país no son reformas radicales, todo lo contrario. Hay quienes señalan justamente que le falta ser más radicales a esas reformas y ni siquiera lo son. El presidente Gustavo Petro ha sido claro que este no es un gobierno revolucionario, es un gobierno reformista. Nosotros llegamos a hacer esas reformas que hace mucho tiempo los colombianos y colombianas vienen pidiendo incluso diferentes tendencias. Por eso nosotros desde Campaña le hemos pedido al país, le hemos propuesto al país que se haga un gran acuerdo nacional donde quepan todas las tendencias políticas y esa ha sido la misión no solamente del presidente y del gobierno, sino de todos los congresistas, incluidos mis compañeros y compañeras, a quienes saludo calurosamente y ya veré en unos minutos. Nos hemos dedicado a eso, a tender puentes, a hacer que este gran acuerdo nacional sea una realidad. Ningún proyecto de ley sale como entra y muchísimo menos una reforma. Y eso ya lo vimos en la reforma tributaria y no solamente la de este gobierno, en toda la historia del Congreso de la República para eso existe, para eso existen las vueltas, los debates en una ley ordinaria que son las que estamos discutiendo hoy en día en el Congreso. Pues son cuatro vueltas, cuatro debates. Así que si bien nosotros, estoy segura, como Alejandro, como Marta, que están aquí, tenemos que defender el corazón mismo de las reformas porque para eso nos eligieron. Tenemos unas líneas rojas muy claras donde decimos si no se hace esto, pues para qué hacemos todo lo que estamos haciendo. Entonces quedémonos como estamos, que es lo más fácil, pero no es lo mejor para lograr la justicia social que tanto anhelan los colombianos y las colombianas. Yo soy la coordinadora de la reforma laboral. Pero es que eso, pero representante, ahí le interrumpo, pero es que esa es la democracia. O sea, que ustedes, como se dice en inglés, my way or the highway, a mi manera o de mala si se van por la autopista. ¿No están dispuestos a ceder un poquito a decir, oiga... Hemos cedido mucho, Camila. De hecho, hemos cedido mucho y ahí es donde nosotros les decimos por eso mismo es la democracia. Le pedimos a los jefes de partido, esos jefes otoñales, nostálgicos de poder que no han podido amarrar a sus congresistas que les permitan llevar a cabo el debate democrático, que les permitan con su independencia, porque la tienen, poder llevar a cabo el debate. Miren lo que pasa con el señor Gaviria. El señor Gaviria, que además tiene ese partido completamente dividido desde hace mucho tiempo, pero en sus temas internos no me voy a meter. Este señor sale con una amenaza que es completamente antidemocrática, autoritaria, y la verdad lamentable, porque cuando la leímos en el Congreso, muchos congresistas, de alguna manera la vimos hasta con pesar, lamentable, porque se nota la desesperación de este señor por lograr atajar a sus congresistas, y es que el Partido Liberal nunca tomó la decisión como partido de no apoyar la reforma de la salud. Pero representante Carrascal, pero hay algo que yo... Los congresistas tienen la libertad de decidir. Claro, pero hay algo que yo no entiendo, porque usted dice son... O sea, palabras más palabras menos, usted lo dice en otros términos. Entonces, el expresidente César Gaviria, usted dice, ya es un mueble viejo, ya no está en política, no le hacen caso los... Bueno, no tanto como mueble, no le diría eso sobre ninguna persona, pero... Pero quien llama a los directores de los partidos es el presidente Gustavo Petro, y es él el que empieza la conversación. Y yo creo que se equivocó. Yo creo que en esto, digamos, en el ejercicio democrático del Congreso de la República, digamos, las decisiones de gobierno son las decisiones de gobierno. Como congresistas, nosotros debemos permitir y dar las garantías para que haya la discusión dentro del Congreso. Y eso es lo que ha tratado de impedir de una manera coercitiva, disciplina de perros, como dicen por ahí, una disciplina donde lo que se quiere es a través de la coerción... Pero entonces, ¿por qué no le dijeron eso al presidente en su momento? Porque el que tuvo las reuniones y el que invitó a la Casa de Nariño, a los presidentes de los partidos, se tomaron fotos, las mandaban para que se publicaran en los medios de comunicación. Fue el presidente, él fue el que los puso sobre la mesa. Las cosas cambian, sí, definitivamente con los jefes de los partidos no se puede... Pero yo le estoy contando una cosa que me parece muy importante, porque 18 de los 33 congresistas del Partido Liberal lo han dicho en una carta hoy, y es que no hubo una decisión de partido. Entonces, lo que está haciendo el señor García es completamente arbitrario contra sus propios congresistas. Es coercitivo, es una manera muy triste de tratar de disciplinarlos cuando ellos tienen toda esta potestad, según justamente las decisiones del partido, de deliberar y de tomar una decisión. Entonces, yo creo que estamos... Representante Carrascal, usted se refiere a ellos como los otoñales, como los políticos otoñales, los llamo usted. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, que es primípara, que está entrando en este ejercicio dentro del Congreso, ¿qué ha aprendido de esta crisis? Es decir, de este momento tan complicado, ¿qué elecciones se está llevando en este momento? Bueno, la más importante es que es muy necesario seguir con los puentes abiertos. Yo creo que el diálogo se tiene que dar, que debemos abrirlo, seguir promoviendo, que se dé el diálogo. La conversación de nosotros como congresistas debe ser directa con los demás colegas, con los demás compañeros, porque lo que sí nos damos cuenta y nos hemos venido dando cuenta durante todos estos meses es que hay muchos congresistas y muchas congresistas que quieren el cambio, que han entendido que este país está transitando por un cambio cultural y político muy importante y que lo ven haciendo por lo menos en la última década. Que los colombianos y colombianas necesitan que se les responda a sus necesidades y no al contrario, nosotros no podemos estar al vaivén de los políticos ni ajustarnos a los políticos, son los políticos y las políticas quienes deben ajustarse a las necesidades de los colombianos y las colombianas. Por eso yo le hago un llamado a mis compañeros y compañeras del Congreso de la República porque más allá de las decisiones de los partidos está el país, está la justicia social. Necesitamos sacar las mejores reformas posibles de salud, necesitamos un acceso a la salud eficiente en los territorios más apartados que no han tenido ese derecho y ese privilegio que sí hemos tenido en centros urbanos, necesitamos trabajo digno y decente con la reforma laboral y necesitamos también vejeces felices con posibilidad de recibir una pensión porque eso también le cuesta a todo el sistema y a toda la economía. Entonces, estas tres reformas fundamentales las vamos a defender y les invito a que sea con argumentos. Nadie está cerrando la puerta al acuerdo nacional, seguimos con los brazos abiertos y con toda la intención de mejorar la vida de los colombianos y colombianas. Representante, cuando usted era oposición muy crítica, por ejemplo, del gobierno Duque, se le oía con frecuencia recordarle al entonces presidente Duque que si bien él había sido elegido por sus adeptos y por un partido, él era el presidente de todos los colombianos, entonces tenía que tener en cuenta esas voces de la oposición y en eso usted fue muy crítica, por ejemplo, en la política de paz. Hoy en día, pues me imagino que usted no ha cambiado de opinión, el presidente Petro tiene que gobernar para todos los colombianos y por eso mi pregunta para ustedes, con esto que está pasando, ¿qué deberían entender los 10.580.000 colombianos que votaron por Rodolfo Hernández y que también quieren un cambio, pero no el cambio que estaba proponiendo Petro? Deberían entender que nosotros, nosotras, estamos gobernando también para ellos y ellas, por eso queremos que la salud, por ejemplo, las personas que votaron por Rodolfo Hernández votaron por un programa de salud prácticamente igual. Si ustedes van a leer el proyecto, el programa, perdón, y lo que en campaña Rodolfo Hernández le propuso a los colombianos y colombianas, era exactamente el mismo programa de gobierno en temas de salud y la reforma de salud que el presidente Gustavo Petro estaba proponiendo. En términos de salud, de pensiones y de trabajo, nosotros queremos mejorar la vida también a las personas que no votaron por nosotros, que no votaron por nosotras. Estamos abriendo todos los canales de comunicación, deberían entender que esto no se puede tratar... Pero perdóneme, representante, la interrumpo, porque es que usted al contestar está diciendo una cosa pues que no se apega a la verdad. A Rodolfo Hernández nunca lo oímos decir que había que acabar la CPS, por ejemplo. Entonces, cuando usted afirma que es exactamente el mismo programa que tenían en salud, pues eso no es cierto y eso confunde a la audiencia. Entonces, yo sí le pido que nos apeguemos muy rigurosamente a la realidad. Yo le pido que, no voy a entrar en una controversia sobre el tema, pero sí me gustaría que entonces, después de esto, revisáramos la propuesta escrita, que una cosa es que no lo dijera a viva voz y otra cosa es que no existiera, pero el programa y la reforma a la salud que le estaba proponiendo al país estaba muy apegado justamente porque lo hizo de la mano también de los movimientos. Entonces, él acogió la propuesta de los movimientos por la salud que promovieron la ley estatutaria de salud. Entonces, tengo plena claridad sobre el tema. Lo siguiente, y para seguir respondiendo su pregunta, es que también deben los colombianos que no votaron por Gustavo Petro y por Francia Márquez entender de alguna manera que esto no puede dedicarse a complacer los caprichos de unos jefes políticos de ciertos partidos que además se han dedicado a feriarse de un lado para el otro este país y las instituciones desde hace mucho tiempo y que, en definitiva, han sido también de alguna manera complacientes con quienes han saqueado los recursos de la salud. Hablando solamente de la salud, que es el momento, es el tema en el que estamos actualmente en el Congreso de la República. Yo creo que este es un momento para que los colombianos y las colombianas nos unamos en torno a propuestas, a ideas. Además, acá se la pasaron ayer diciendo que era un debate de fondo y no hicieron más que promover chismes, que es que la ministra está aquí hablando por los pasillos con no sé quién, que es que la ministra está hablando aquí para allá, preguntándose por qué la ministra habla con congresistas en el Congreso de la República. La ministra debería irse, representante de Carrascal, que también le pidieron la renuncia. ¿Qué pasa si se va la ministra y el presidente le acepta la renuncia a la doctora Cocho? Pues pasa lo que tiene que pasar. Si le pidió la renuncia, pues tiene que reajustar el presidente. No creo que la ministra deba irse, porque la ministra ha jugado un papel muy importante en esto que los colombianos y colombianas han pedido. Ella ha construido todo ese camino para la ley estatutaria del 2015, ha construido con muchísima altura esta reforma. Podrán tener críticas algunos, algunas, pero esta ministra ha sido firme en la convicción de sacar adelante esta reforma para los colombianos y colombianas, sobre todo más vulnerables y que están en los territorios más apartados de este país. Así que creo que ella ha defendido el proyecto por el cual nos eligieron en las urnas, no solamente al presidente, sino también a nosotros como congresistas. Y la decisión que tome el presidente en la cartera de salud será respaldada, porque sé que lo hace, con muchísima responsabilidad por su bancada, la bancada del pacto histórico. Representante María Fernanda Carrascal, mil gracias por estar con nosotros tratando de entender, bueno, lo que está pensando la bancada del presidente Gustavo Petro, feliz día. Y a propósito de lo que nos dice la representante María Fernanda Carrascal de momentos de unión, no es la única que está hablando de eso, porque también el presidente del Senado, Roy Barreras, lo ha dicho, pero Roy Barreras, a pesar de ser del pacto histórico, pues no es de esta línea de Mondragón y de la representante Carrascal. Claro, incluso esta mañana, Camila, algunos integrantes del pacto histórico le están pidiendo a Roy Barreras que se retire de la presidencia del Senado. Pero bueno, creo que eso no va a pasar. El senador Barreras hace unos instantes hizo un llamado a la calma, a la unidad y a la moderación de todos. Ha dicho textualmente, cualquier gobierno tiene que simbolizar la unidad nacional, no la división, tiene que poseer y transmitir estabilidad a través de la gobernabilidad. Además, Barreras manifestó que la solución se construye desde el Congreso y que es en el Congreso donde deben adelantarse las reformas. Esto es lo que dijo el senador de la República, Roy Barreras. Gobernar es una obligación para los 50 millones de colombianos. Se gobierna para todos y para todas, y no para el sector que ganó. ¿Quiénes ganamos la elección? Ganamos una coalición que se denominó el pacto histórico. Una coalición que, quiero recordar, nos incluye a nosotros. Es decir, a quienes tenemos ideas liberales de centro independientes. Recorrimos el país con el presidente Petro siendo candidato, enalborando las ideas de las libertades, las ideas liberales, de los derechos individuales, del libre mercado, de la propiedad privada. También de la libertad de cada individuo para asumir su destino. Esas banderas liberales ganaron la elección. No ganó la elección un sector radical. Ganó la elección una coalición moderada. Y ese es el segundo llamado ferviente, humilde, respetuoso. Moderación para todos. Moderación en el gobierno. Y moderación en las partes. Y por eso sigamos hablando con representantes del pacto histórico. Está con nosotros Alejandro Ocampo, representante de la Cámara, por ese movimiento. Representante Ocampo, bienvenido. Muchas gracias, Camilo, por la invitación. Un saludo muy especial a tus oyentas, a tu equipo de trabajo. Qué rico estar aquí acompañándonos. A Hugo Mario, un saludo especial. Vallecaucano, qué rico escucharte, Hugo Mario. Y ya que usted es Vallecaucano, ahí estaba hablando un compatriota suyo. Estaba hablando también el Roy Barreras, diciendo que no se gobierna solo para un sector, sino para todos. ¿Usted coincide con lo que acabamos de escuchar del presidente del Senado, representante? Totalmente cierto. Nosotros hoy gobernamos para todo un país, para 50 millones de colombianos. No gobernamos solamente a favor de quien nos eligió ni en contra, pero sí gobernamos con las propuestas que le hicimos al país. Una de las cosas que tiene el gobierno de Gustavo Petro es que es un gobierno coherente. Lo que propusimos en la calle y en las tarimas, vinimos a cumplirlo en el Congreso y en la presidencia. Y me parece que eso también tiene que resaltarse y decir, es el primer gobierno que de los primeros 100 días le está cumpliendo lo que prometió a los vallecaucanos y a los colombianos. Y esa es una propuesta, el tema de salud, que le hicimos a los colombianos, cambiar el sistema de salud. Lo que pasa es que hoy, digamos, la idea mediática ha sido diferente. Hasta antes de diciembre, nosotros podemos buscar todas las noticias de los robos de las EPS, de los directivos encarcelados, de cuántas personas se mueren por falta de atención, de cómo es el paseo de la muerte y todo el diacrucis que debe tener una persona cuando está grave de una atención. Sí, qué pena interrumpirlo porque, digamos, en aras de esta entrevista, digamos que ustedes tienen la razón en todo ese diagnóstico de la salud y que es así. Pero pasar esa ley requiere una metodología y un cómo. Y si uno es objetivo, hasta ahora la estrategia no está funcionando, no está siendo efectiva. Usted, ¿qué autocrítica hace desde la estrategia política? No me hable de la salud, sino desde la estrategia política, ¿qué debería hacer el pacto histórico para que se aprueben las reformas, para que sea más eficiente la filigrana política? No, yo pienso que ayer pasó el primer paso, esta reforma. Ayer se aprobó positivamente el informe de ponencia. O sea, ¿le parece que va bien el... No, es que es una reforma que tiene muchas contradicciones. Primero enfrentamos sectores, digamos, de la economía que manejan alrededor de 45 billones y 70 billones de pesos al año. Es decir, no es cualquier cosa. Y ayer pasó el primer informe de ponencia. Es decir, ayer la reforma pasó su primera parte. Luego, se decide levantar la sesión y llegar a otros acuerdos para poder seguir y aprobar todo el articulado y aprobar el primer debate. Ay, representante, pero si eso fuera 100, entonces ¿por qué la crisis ministerial? O sea, porque eso sí es querer tapar el sol con un dedo. Si usted dice que la estrategia política va viento en popa, entonces ¿por qué la crisis ministerial anoche? ¿Por qué las cartas de los partidos políticos? Pues porque todo lo que estamos hablando y discutiendo, si es que la estrategia política va divinamente. No, yo he dado los resultados. Ayer el informe de ponencia pasó y hoy se acaba de hundir, acá en la Comisión Primera, la propuesta de cambio radical. Es decir, los partidos de la coalición de gobierno mandaron un mensaje contundente al país. No hay otra reforma política. La reforma política es la reforma del gobierno y no vamos a tramitar otra. Ese fue el discurso de los compañeros conservadores, liberales, de los verdes aquí. Entonces, el país político se mueve y es una reforma convulsionada. Y ayer creo que más que entrar en una mayor discordia en los artículos, se prefiere avanzar en un acuerdo político más tranquilo. El llamar a la calma no es un momento de vencidos y vencedores. Pero ayer pasó el primer paso, que era aprobar positivamente el informe de ponencia. Ayer, si el gobierno no hubiese tenido los votos, ayer la onde y no se hundió. No, ahora vamos a discutir el articulado. Hoy se levanta y se levanta porque ya no había tiempo. Es decir, discutir esta norma va a ser de seis, siete horas. Entonces, ya dijeron, venga, levantemos ya esta tarde, ya se van a ir a las ocho de la noche. Nadie se va a amanecer aquí. Se puede perder por un madruguemos mañana y lo hacemos. En ese transcurso, inicia el tema de cartas, el presidente lanza su trino y entonces el presidente de la séptima dice, venga, ¿para qué vamos a ir a llevar una discusión de país hoy allá si necesitamos discutir la reforma a la salud? Entonces, decidí aplazar lo de hoy, continúan conversándose y volveremos mañana o volveremos el viernes o el lunes. Pero lo que necesitamos es si eso se transmite con el mayor traumatismo posible. Es decir, que la gente entienda lo que pasa. Creo que, ¿sabe cuál ha sido un error? A que me preguntabas, son errores. Creo que no hay buena comunicación con varios sectores del Congreso y algunas personas están equivocadas sobre lo que propone la reforma. Entonces, cuando uno escucha a los varios parlamentarios y parlamentarios, confunden muchas cosas. El modelo de atención con el modelo de salud y entonces ya una confusión grande. No se entiende en verdad lo que se va a hacer. No hay muchos expertos en salud. Entonces, tenemos dificultades y se van a influenciar por figuras de afuera. Pues, eso es lo que piensan los representantes. Algunos de los representantes del pacto histórico, que son aquellos que acompañan al Congreso, al gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso. Que vale la pena, representante, oírlos como a usted, como lo estamos haciendo con usted para saber entonces cómo va a funcionar de ahora a la adelante, después de esta crisis ministerial y de esta crisis de la coalición, el manejo tanto en el Legislativo como en el Ejecutivo. Representante, mil gracias por haberse tomado estos minutos para hablar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue. Nos parece importante hablar con integrantes del pacto histórico. No, Camila, a ti muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí en Mañanas Blue, hablar contigo, con tu equipo de trabajo, los vallecaucanos, a los colombianos, este importante medio de comunicación. Saludo a mis amigos. Marta, yo reconoceré el gran esfuerzo que hacen la Comisión Sécima. A Alfredo, Mafia, Alexandra, Almey, los liberales. No, mejor dicho, usted está saludando a todos, representante. Un abrazo grandote. Eso es unir, esto es unir. Pero usted solo mencionó a los suyos, no mencionó a los otros. No, es que me interrumpió con la señora Rosito, a la compañera liberal de Antioquia. A Roy, no le mando saludos. Es un dato importante. A Roy también, un saludo. Pienso que hay que llamar a la calma. Esto es, tranquilos, que esto es el valor político, pero esto calma las aguas. La alternativa.